Hola amigos de Cinco Días, esta noche compartimos con Santo Miguel Román, abogado experto en temas de migración, para conocer cómo se trabajan las cuotas de entrada de los ciudadanos extranjeros a los distintos países cuando van a permanecer una temporada y sus fines van más allá del turismo. Bueno, buenas noches Miguel, bienvenido a Cinco Días. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí Miguel y conocer un poco más de cómo los países según sus necesidades y su naturaleza tienen distintas políticas para que los extranjeros se entren a su territorio. Algunos países incluso a través de sus embajadas invitan a ciudadanos extranjeros a llegar a su país para ocupar puestos de trabajo que son especiales para los extranjeros. Incluso los hemos visto en el periódico, a veces el Canadá, España también hemos visto, creo que Argentina he visto también. Entonces mi pregunta es Miguel, ¿cómo se definen en los distintos países estas cuotas de entrada de ciudadanos extranjeros para que permanezcan en su territorio por un tiempo específico o para permanecer en él? Si lo hacen pues escogiendo el país de donde quieren que vengan, en qué se basan para tener todas estas cuotas. ¿Cómo la gente se entera también de qué esto está pasando Miguel? Bien, primero tenemos que empezar a establecer definiciones. No todos los extranjeros que están en un territorio son migrantes, son inmigrantes. Una persona puede estar en un territorio en calidad de no inmigrante. En la República Dominicana, en la clasificación hay dos grandes categorías migratorias. Una es la de residente, que sería el equivalente al inmigrante, y otra sería, es la del no residente, que es el no inmigrante. Dentro de los no inmigrantes, a nivel mundial y aquí también, vemos que están los turistas, personas que van en una visita a negocio, personas que van por un asunto deportivo, por un asunto artístico, en realidad son personas que no van a permanecer, no van a fijar su residencia en ese territorio. Dentro de los migrantes tenemos personas que son inversionistas, personas que han establecido vínculo familiar con nacionales de ese país, en este caso de la República Dominicana, y personas que simple y sencillamente han decidido migrar para vivir en otro país por las condiciones de clima, las condiciones económicas, etc. Ahora bien, a nivel internacional, cada y nacional, cada país tiene facultad de reglamentar lo que son las migraciones. Por esa razón, la reglamentación, o vamos a llamarle así, el marco jurídico de las migraciones en Norteamérica, Estados Unidos, no es igual al marco jurídico de las migraciones en España, o en Gran Bretaña, o en Guatemala. Cada país adopta una política migratoria, la cual entonces engloba un marco jurídico dependiendo de su realidad y de sus necesidades nacionales. En ese sentido, se visualiza y se hacen estudios para saber qué tipo de personas son necesarias para impulsar la economía nacional. Un ejemplo, la República Dominicana, somos un país turístico. Todos los hoteles tienen piscina. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos técnicos graduados en piscina? Yo no sé. Yo solamente estoy poniendo un ejemplo hipotético. Me imagino que hay muy buenos técnicos en el país porque las piscinas están siempre en óptimas condiciones. Sin embargo, puede ser que los técnicos sean técnicos empíricos y que tal vez no tengan la capacidad de ser formador de personas, o sea, no sean maestros. Entonces, tal vez es necesario crear unas cuotas migratorias para esos maestros. Hablando de los maestros, otro ejemplo es, en la República Dominicana se ha impulsado lo que el gobierno determina, una revolución educativa. Porque en el pasado, los estudiantes iban en una tanda. Hoy en día hay una tanda extendida. Yo estudié en tanda extendida hace muchos años cuando existía la titulación de peritos. O sea, que salíamos de una institución, había un grupo de instituto élite y se salía ya de ahí con una profesión técnica. En un futuro, muchos de los jóvenes que se gradúan de bachillerato saldrán con una titulación técnica y algunos tal vez no técnica, pero sí con capacidad de insertarse en el mercado laboral. Sin embargo, si hay una tanda extendida, se supone que se necesitan más profesores. Claro, claro. Y si se quiere mejorar la educación también. Claro, porque también uno aprende con las experiencias de los demás. A veces uno piensa que está haciendo algo bien porque siempre lo ha hecho así y funciona. Pero entonces hay alguien que lo está haciendo diferente y lo hace mejor y entonces cuando se incorpora esa buena práctica termina entonces teniéndose un producto mejor. Y la retroalimentación es fundamental. Correcto, y más en la educación. Entonces habría que ver y el Ministerio de Educación podría hacer un estudio y decir necesitamos tanto maestro. Por cierto, estoy diciendo porque salió una información en la prensa donde se reseñaba que se estaba licitando que vinieran al país profesionales de alta gama en el área de educación. Cuando decimos alta gama estamos hablando de PHD, doctores, personas que tenían una experiencia en educación de diferentes países para que vengan a ser una especie de formador de formadores. Interesantísimo. Es decir, personas que vendrían al país a añadirle ese plus a la educación dominicana y obviamente, como son extranjeros, se tienen que crear las cuotas para que esas personas vengan ya con una visa de trabajo. Un ejemplo, aquí existe una visa que es la visa de residencia por asuntos laborales. Pero existe una visa que se llama visa de trabajador temporero porque puede ser que el contrato sea por un tiempo determinado. Eso te iba a preguntar que generalmente de qué tiempo son estos contratos. De un año, de dos, de tres, de meses. Bueno, los contratos dependen ya del empleador. Cada empleador sabrá qué es lo que necesita. Pudiese ser que un empleador necesita un personal permanente. Pero pudiese ser, en el caso que se da mucho en las migraciones internacionales, de migraciones temporales, que le llaman migraciones estacionales y que en algunos casos se convierten en migraciones circulares. ¿Por qué estos términos? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores agrícolas. En el momento de la siembra y en el momento de la cosecha es que se necesitan más manos de obra. Entonces, cuando ya no hay siembra o no hay cosecha, la persona que mantiene el cultivo es muy inferior a la cantidad de personas que se contratan para la cosecha. Entonces, en esos cultivos de ciclo largo, en muchas ocasiones los estados planifican y dicen, bueno, necesitamos tantos trabajadores por tantos meses. Y luego podrían volver cuando venga la etapa de la cosecha. ¿Eso lo hacen en otros países así? Sí, claro. Eso lo hacen en otros países así. Por ejemplo, tenemos el caso de España que contrata trabajadores principalmente de Magreb, de la zona de África, de Marruecos para trabajar en cultivos. Y bueno, y generalmente también los estados tienen dos modalidades. Una puede hacerla entre acuerdo de estado a estado y otra podría ser, simple y sencillamente, el sector privado manda la cuota y el estado no interviene en la contratación, sino en la regulación de la relación laboral. ¿A qué es lo que le corresponde al estado? Claro, y también de la regulación laboral, ¿no? Y de facilitar los procesos. Y puede ser que ese grupo de personas que van, por ejemplo, a esa cosecha, al principio, al sembradío, vuelvan, por ejemplo, al otro año o se alternan. Es lo ideal. Es lo ideal porque ya conocen. Existen muchas experiencias en ese sentido. Trabajadores colombianos que, por ejemplo, han ido a trabajar a Europa por un tiempo, pero en calidad de inmigrantes temporales van a los cultivos, pero no solamente está la parte de hacer el trabajo, sino que también a veces eso tiene un plus. O sea, se crea una formación a esa persona para que en su retorno puedan entonces insertarse en su comunidad de origen y replicar tal vez las técnicas que aprendieron en Europa de cultivo, que tal vez son más avanzadas. Y también le crean un sistema de administración de finanzas para que puedan tener un capital semilla, para que luego puedan, con su retorno, hacer un emprendimiento y mantenerse económicamente sustentados con los dineros que ganaron fuera. Entonces, nos vamos a ir a la pausa, Miguel, pero yo quisiera saber si esto, entonces, ya como vemos que es un crecimiento para la población que se le ofrece la oportunidad de mandar a sus ciudadanos hacer un trabajo, no solamente porque desinfla un poco el problema del desempleo, sino porque también emprenden un conocimiento nuevo, aprenden algo y pueden emprender posteriormente un nuevo oficio. Entonces, esto se hace de país a país, las relaciones diplomáticas se ocupan de eso. ¿Cuál es el mecanismo que se ha usado en los últimos años para este, vamos a decir, negocio de que los países puedan mandar a sus ciudadanos a trabajar y, en algunos casos, aprender y posiblemente de ahí puedan poner ellos un negocio? No, vamos a la pausa, volvemos. ¿Qué tanto, Miguel, se inmiscuyen los cónsulos, los embajadores, el cuerpo diplomático de un país que está en otro para establecer este tipo de relaciones? Bien, en principio eso depende de la política que va a asumir el país, porque como te decía al principio, no todos los países lo hacen por acuerdos bilaterales en este caso, porque serían un acuerdo bilateral entre el país emisor de la inmigración y el país receptor, es decir, país de origen y país de destino. No todos los países se involucran. Por ejemplo, en el caso de Canadá, no se hacen acuerdos necesariamente, sino que los empresarios que necesitan trabajadores lo notifican al departamento de trabajo y se hace una especie como de evaluación de los expedientes que ellos les someten. Y entonces el Estado, cuando comprueba que esa persona, que es real la necesidad de ese empleo, que ese empresario está al día en todos sus impuestos y que la persona reúne el perfil, aprueba el visado y cuando está allá lo documenta, porque el visado no en todos los países es un documento para permanecer. El visado generalmente los países lo utilizan para llegar a, pero luego que llegan a, en muchos casos, hay otro trámite que se realiza, que es un trámite que en algunos países es laboral y también el trámite migratorio. O sea, que una persona llegue a un país con una visa que le autoriza a trabajar no significa que automáticamente tiene garantizada la permanencia en ese país. O sea, tiene que hacer otro trámite una vez llegado allá, en algunos lugares para... En algunos países. Por ejemplo, ¿en cuál, Miguel? En casi todos. Por ejemplo, en Estados Unidos... Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una persona llega con una visa de no inmigrante, dura unos días y luego por correo le llega la tarjeta de residencia y el social security. Ah, cuando se va a trabajar allá tiene tu tarjeta de social security. Toda la persona que es inmigrante en Estados Unidos está en la seguridad social. Y cuando hablamos inmigrante incluimos los trabajadores. Pero una persona que no esté en la seguridad social desde el punto de vista legal no puede trabajar en Estados Unidos. Es una infracción. Ahora bien. ¿Y los estudiantes? Los estudiantes, algunos están autorizados a trabajar a un medio tiempo en cosas relacionadas con los que están estudiando. Pero depende también qué estudiante. Porque no es lo mismo un estudiante de una maestría. Hay estudiantes, por ejemplo, los médicos que se van a hacer una residencia allá. Indiscutiblemente su trabajo es trabajar. O sea, su estudio es trabajar. Claro. Entonces, en ese caso, claro que están autorizados a trabajar. Pero hay otros profesionales que se les autoriza un trabajo que a veces es en cosas relacionadas con... Por ejemplo, el caso de España. Yo cuando estaba haciendo mi doctorado en España aquí en la República yo tenía una visa que era una visa especial. Schengel. El límite de esa visa se concluía con el pasaporte porque me la habían dado en calidad de funcionario y también por las relaciones. Cuando yo iba a estudiar, que voy a hacer mi trámite, entonces hablo con el cónsul y el cónsul me dice que tiene que cancelarme esa visa y dame una visa de estudiante de tres meses con una entrada. Porque esa era la regulación. Porque ya yo me iba en calidad de estudiante y esa visa era para que yo me fuera a España. Y ya cuando yo estaba allá en España y llego, entonces yo iba a la policía porque ya Migración lo maneja la policía y allá me documentan y me dan un carnet de estudiante por un año renovable cada vez que yo tenía que seguir mis estudios. Yo viajaba entonces con qué? Entonces si te ibas, porque si la visa fue de una sola entrada, si salías... No, ya yo no podía seguir usando esa visa. Ajá, por eso si salías del país. Bueno, yo podía salir extraordinariamente si no me habían entregado el carnet. Y si me presentaba un viaje de emergencia, tenía que pedir un permiso de reentrada. Ok. Y si era después que te daban el carnet, con ese carnet entrabas. Yo viajaba con el carnet de estudiante. Yo entraba a España con mi pasaporte y presentaba el carnet. Es igual que el que viaja con una residencia. El que viaja con una residencia presenta el pasaporte y la tarjeta de residencia. Entonces fíjate cómo en España era un trámite relativamente sencillo. ¿Y sigue siendo así? Hasta ahora sí. Es un trámite relativamente sencillo. Porque era simple y sencillamente la documentación, tomarte los datos, empadronarte en el municipio, que no te lo pedía la policía, pero tú tenías que hacerlo por ley. O sea, allá, cada municipio, cada ayuntamiento, la persona tiene empadronado a todas las personas. Entonces, estamos hablando de inmigrantes. Entonces, no te pedían un requisito adicional, una pequeña tasa que se pagaba, muy pequeña también. Y con eso, en tu documento te entregaban el carnet de estudiante. Ahora bien, en Estados Unidos le llega a la casa, le llega por correo. No dura mucho. O sea, en Estados Unidos te refieres a cuando es un estudiante. En todos los casos. Cuando una persona que va como un migrante a Estados Unidos, ya sea temporal o permanente, que se llama inmigrante. Cuando es una persona que va a trabajar o estudiar en Estados Unidos, se llama no inmigrante o migrante, si es, por ejemplo, por un año. El inmigrante es el residente, pero todo el residente trabaja en Estados Unidos generalmente. Entonces, hay personas que se van con una visa de trabajo, que no es una visa de inmigrante, sino una visa de trabajo por un tiempo determinado. Exacto, no es de inmigrante. No es de inmigrante, porque la visa de inmigrante es para quedarse. Es para vivir allá todo el tiempo. Que no se llama visa de inmigrante, ella se llama visa de residencia. Yo utilizo el término de inmigrante para relacionarlo con la operación que va a hacer la persona, que es vivir allá. Pero se llama visa de residencia. Entonces, hay personas que se van con un contrato de trabajo, no el contrato, sino que luego de obtener un contrato de trabajo, son visados para ir a trabajar allá. Entonces, esas personas deben esperar tener lo que es la autorización del social security para poder empezar a trabajar. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la teoría. Claro, claro. Entonces, obviamente, tampoco dura mucho tiempo. Es una cuestión que prácticamente en menos de un mes... Te lo mandan a tu casa. Y si no hay ningún problema, si hay algún problema, la persona entonces se conecta a internet y plantea el problema, o llama, o acude a una oficina para que le agilicen la entrega de salud. Claro, porque esa persona tendrá una fecha para comenzar a trabajar. Vamos a la pausa, Miguel. Y me gustaría saber también, por ejemplo, cuando es una visa de estudiantes, ellos se aseguran de que ese estudiante tenga un seguro médico, entonces no necesita el social security de los Estados Unidos. Me respondes esa pregunta después de la pausa. Volvemos. Bueno, hablamos esta noche de cómo son estos permisos de trabajar, estudiar en otros países y dentro de qué categoría cae si de inmigrante o todavía es un no inmigrante. Tú me decías que es un no inmigrante porque es un tiempo definido, generalmente corto. Yo te preguntaba en el segmento anterior, Miguel, cuando un estudiante es acogido y se le da una visa, creo que se llama F1, las de estudiantes, la embajada le exige al estudiante un seguro médico de uno. O sea, esos no reciben lo que es la seguridad social, el social security americano. No, porque el estudiante va a estudiar. El estudiante no va a trabajar en principio. Claro. Y aunque haga labores y trabajos son relacionados a sus estudios. Entonces, por esa razón eso se exige. Ese tipo de cuestiones se compensan porque en muchas ocasiones la mayoría de las personas que van a estudiar a otro país, por ejemplo, Estados Unidos, es con algún tipo de beca. Y eso, Estados Unidos tiene unos programas que becan en universidades y tienen en cuenta esa parte también. que dan también para eso unos fondos. Correcto. Por ejemplo, en la República Dominicana nosotros tenemos una situación sui generis porque en la República Dominicana la salud en los hospitales es universal. ¿Qué quiere decir universal? Cualquiera va a un hospital y es atendido. En otros países también es atendido a nivel de emergencias porque son cuestiones de tipo de derechos humanos, de emergencias. Sin embargo, se crea una factura la cual en cualquier momento puede ser cobrada si no ha sido algo de manera fortuita, si ha sido tal vez un aprovechamiento de las facilidades que otorga ese país. Por ejemplo, una mujer que tenga visa y vaya a dar a los Estados Unidos le van a dar la asistencia. Sin embargo, es muy probable que si no paga la factura en un futuro se le elimina el visado. Sí, pero también tengo entendido, Miguel, que aunque sea una emergencia también puede tener problemas. Si es una persona que... Pero una emergencia, por ejemplo, no necesariamente involucraría de que la persona... Que se le quita el visado. Claro, porque la persona no ha realizado un fraude, no puede aprovecharse del sistema, sino simple y sencillamente fue un hecho fortuito y podría entonces ser algo sometido a un debate, sometido a una discusión. Sí. Pero en el otro caso, obviamente, se calcula el tiempo y pueden calcular el tiempo, se dan cuenta que la persona fue a eso y entonces pueden armar un expediente y puede ser que a esa persona se le retire el visado. Sí. Hay otros países, por ejemplo, como Cuba. Todo el que viaja a Cuba tiene que comprar un seguro médico. Exacto, y en Europa también. Incluyendo... Que en Europa también. Sí. Incluyendo los turistas. Sí. Incluyendo los turistas. Y fíjate también otras políticas migratorias. En Panamá recientemente, no sé si todavía lo mantienen, para incentivar el turismo, todo el que llegaba en el mismo aeropuerto en calidad de turista le daban una tarjeta con un seguro médico. Oh, ¿en Panamá? ¿Todavía lo hacen? Bueno, hasta el año pasado sí. Wow. No sé si todavía lo mantienen, pero era un incentivo y te daban un brochure y en el brochure te explicaba. Usted, en su calidad de turista, tiene asegurado su estancia desde el punto de vista médico para emergencias. Para emergencias, Entonces, para emergencias... Pues si no, irían a hacerse cirugías plásticas. Claro, no, no es para emergencias. Aparte también, ahí tengo una corrección. Casi ningún seguro cubre cirugías plásticas. No, claro. Ningún seguro cubre ese tipo de cirugías ni tampoco bariátricas ni nada de eso. Si no, cuando hubiera ver, cualquiera lo podría usar. Entonces, con todo esto nos damos cuenta que las políticas migratorias varían. Ahora, el mismo Canadá, que yo te puse el ejemplo, que pedía a los empleadores que dijeran cuál era su necesidad y que no hace un acuerdo, en una ocasión hizo un acuerdo con Guatemala. Un acuerdo para trabajadores guatemaltecos que van a Canadá y van por temporada. Eso sí, entonces fue por por diplomacia de embajada. Eso sí fue institucional entre los dos países y obviamente ahí fue un rol los ministerios de Relaciones Exteriores de los países. República Dominicana. República Dominicana en una ocasión firmó un acuerdo con España que se mantuvo en ejecución hace aproximadamente una década cuando ya España empezó a caer en la crisis y se demandó menos empleados. Iban personas a trabajar como niñeras, bodeguero y esas cosas y ese acuerdo se ejecutó recuerda las largas filas en el ministerio y era un acuerdo de estado porque quien procesaba los expedientes de la República Dominicana era el ministerio de trabajo. En aquel tiempo Secretaría de Estado de trabajo y ahí ya por ejemplo el ministerio interior a través de la policía el ministerio de trabajo tenía que ver con esos asuntos. Bueno, yo quisiera Miguel que invitarte a un nuevo programa porque ya se nos acabó el tiempo pero pienso que nosotros tenemos ahora mismo una inmigración o sea, están viviendo muchos extranjeros de todas partes principalmente de América Latina Centroamérica cubanos venezolanos colombianos la verdad es que incluso los bancos las tiendas vemos que estamos llenos de ese tipo de inmigrantes sea en puestos medios en puestos bajos en puestos altos tenemos también muchos entonces quiero saber si la República Dominicana tiene alguna política de este tipo o cómo se están aceptando todas estas migraciones que muchas veces son buenas porque es una retroalimentación pero yo creo que nada que sea de manera desorganizada o es bueno quisiera que tú también nos informes informaras sobre ese tema pero ya se nos acabó el tiempo yo creo que hemos dado hoy muchas e interesantes informaciones sobre cómo se conceden estas visas para personas que quieren ir a trabajar a otros países seguiremos con el tema buenas noches y gracias Miguel gracias a ti por la invitación hasta mañana nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo